Música Música ¡Jarón! Buenas tardes Gracias Te quiero Música Música Y vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recondimos Pero no te encontré Y vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viento de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre Y yo Y yo Y yo también El cielo fue Testigo de El cielo fue Testigo de Del problema Y del café Del albordón Que la encontré Música Y yo 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 Cuando yo, y el cuarto de hotel, no puedo olvidar, donde tu inocencia se queda, nunca olvidaré, el día que, sentada en el mar que la besé, los pibios jugando, las malomas volan, te llevo en mi mente a mi calor. Señor, yo no te olvido, yo te esperaré, saludo con toda humildad y con todo mi respeto a mi hermano mayor, Richie Cepeda, que está ahora mismo en Nueva York. El cielo fue, testigo de, el cielo fue, testigo de, del bulema y del café, del alborzón que me encontré, nunca olvidaré, el día que, sentada en el mar que la besé, los pibios jugando, las malomas volan, te llevo en mi mente a mi chingue. La naranja, la naranja, la naranja, la naranja. Eso es para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un éxito mío, de muchos años, que no puedo dejar de cascarlo, se llama Asesina. ¿Te gusta, Michael? Un, dos, tres, cuatro. Chica y mamá, la asesina volvió. La asesina que mató mi corazón, movió, 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 movió. Chica y mamá, la asesina volvió. Con clasidad no quedó. Chica y mamá, la asesina volvió. Con clasidad no quedó. Chica y mamá, la asesina volvió. Chica y mamá. C следующ's. Cuídese usted. Que la asesina no le haga lo que pido Se me besó, me enamoró, me enamoró Me abandonó, todo lo que he visto es que la pasó Se abandonó, hoy, 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 hoy Hoy regresó Y me seducé Que la asesina no le haga lo que pido Se me besó, me enamoró, me enamoró Me abandonó, hoy, 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 hoy Todo lo que he visto es que la asesina no le haga lo que pido Se me besó, me enamoró, me enamoró, me enamoró Se me besó, me enamoró, me enamoró Se me besó, me enamoró, me enamoró Le grita mi corazón Llorando en mi soledad La asesina volvió Lloro en mi soledad La asesina volvió Con la asesina no quedó La asesina volvió La asesina no quedó Mira cómo se queda, Michael Se transportó a la época A la época incendia Dale bajo, Michael Dale bajo Villaconsuero Aida Villacón Perdón, Villacón Choracita Sabaná Ay, asesina Mi alma y todo le di La asesina Le grita mi corazón La asesina Por ella se queda Estoy sangrando en mi soledad La asesina Mi alma y todo le di La asesina Por ella se esclavo La asesina Le grita mi corazón La asesina Estoy llorando en mi soledad Que es amigo y amigo Que es amigo Atocha